Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a este, mi canal de fotografía. Soy Miguel Marina, Miguel Itor, y hoy te quiero presentar el curso para principiantes en la fotografía callejera que impartimos en mi página web miguelitor.net Bueno, pues aquí estamos ya en la plataforma miguelitor.net y te voy a explicar en qué consiste este curso de fotografía callejera nivel 1 o como lo hemos llamado en español fotografía callejera para principiantes. Son tres días de clase más un día de crítica y visualización de los trabajos que vayamos consiguiendo. En total más o menos son de 6 a 7 horas de curso. Un curso para empezar desde nivel 0 y está enfocado a empezar a observar, a empezar a entender en qué consiste esto de la fotografía callejera y conseguir esas imágenes que siempre quisimos conseguir. Hay dos frases que vas a escuchar muchísimo en este curso y es la que suelo decir siempre en este canal de YouTube y es, si sabes lo que estás buscando, te va a ser muchísimo más fácil encontrarlo. Y la otra es, practica, 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 hasta convertirlo en un acto instintivo. ¿Y qué vas a aprender en este curso? Vas a aprender a ser invisible para introducirte en las escenas que quieres fotografiar pasando desapercibido. Vas a aprender a equilibrar tus imágenes con dos puntos de interés. Vas a aprender a contrastar sujeto con sujeto o sujeto con objeto. Objeto, sujeto, sujeto, objeto. Vas a aprender a utilizar diferentes tipos de velocidad de obturación y vas a aprender a dividir el encuadre y conseguir escenas en cada división de ese encuadre. Lección 1. La invisibilidad y equilibrio en la fotografía de calle. En esta lección vas a aprender a cómo ser invisible y pasar desapercibido, cosa que es primordial dentro de la fotografía de calle. Vas a aprender a mirar de lejos para fotografiar de cerca. Vas a aprender a contrastar sujeto-objeto, objeto-sujeto, como dijimos antes. Vas a aprender a localizar dos puntos de interés para tu fotografía. Vas a aprender a encontrar expresiones, emociones y momentos decisivos. La lección 2 es la lección de la velocidad de obturación lenta de la fotografía callejera. Algo muy sencillo de aplicar y que va a dar un resultado extraordinario a tus fotografías. Y aquel que visualice tus fotos se va a quedar un rato mirándolas, preguntándose cómo narices las has hecho. Pues bien, en esta lección vas a aprender a dar protagonismo, primero a lo que no se mueve y segundo a lo que se mueve. Parece difícil de entender, pero créeme que es muy sencillo. Vas a aprender a saber dónde y cuándo cambiar a velocidades lentas. Vas a aprender a cambiar el dial de tu cámara rápido. No podemos estar aquí mareándola a perdir. Vas a aprender a cambiarlo rápido. Vas a aprender a dar movimiento o conseguir movimiento a tus imágenes. Vas a aprender a contrastar sujeto con objeto, objeto con sujetos y darle movimiento a alguno de ellos. Y la lección 3 es la división del encuadre dentro de la fotografía callejera. Y en esta lección vamos a dividir el encuadre y buscar escenas en cada parte de esas divisiones. Y podemos aplicar las dos lecciones anteriores y veremos que ya vas consiguiendo unas fotografías interesantes. Pues bien, en esta lección vas a aprender a encontrar cualquier objeto que nos dé la calle para dividir nuestro encuadre. Una farola, un banco, una esquina, una pared, cualquier objeto. Vas a aprender a encontrar el ángulo adecuado para separar las escenas. Vas a aprender a utilizar encuadres naturales. Vas a aprender a utilizar diferentes técnicas. Vamos, que vas a aprender un montón. Pues ejercicios. Aquí lo que hay que hacer son ejercicios. Que sepas que tienes 10 tipos diferentes de ejercicios y retos por cada lección. Que el alumno, en este caso tú, tienes que conseguir y subir al grupo privado que tenemos dentro de esta plataforma. Al final del curso se le va a pedir a cada alumno que haga 5 fotos aplicando cada una de las técnicas vistas en las lecciones. Casi nada. Vamos, que tienes que fotografiar. No creas que es aquí un cursillo en el cual prestas atención y ya está. No, no, no. A fotografiar se aprende fotografiando. Ya lo sabes tú. ¿Y qué necesitas para este curso? Necesitas un aparato en el cual te puedas conectar a internet y verme la cara. Un ordenador, una tablet, un teléfono. Porque el curso es presencial y online y te tienes que conectar conmigo. Necesitas para las sesiones prácticas, retos y ejercicios, una cámara de fotos o cualquier otro dispositivo con la cual puedas hacer fotos. Me pasa mucho que la gente me dice, oye, ¿para tus talleres se necesita una cámara? Y también necesitas, no es que se necesite, pero sí que es altamente recomendable, un programa de edición fotográfica. Bien, puede ser Lightroom, Photoshop o algo similar. Es lo que se necesita. ¿Cuánto dura el curso? Bueno, sabemos que son tres lecciones más el día de visualización y crítica. Más o menos cada sesión, una hora y media, más un poquito que nos extendamos, casi unas siete horas. ¿Cuánto cuesta y qué está incluido en el precio del curso? El precio cuesta 199 dólares americanos, tienes que hacer el cambio a tu moneda local, y está incluido en el precio un libro de fotografía que vas a recibir en tu casa, sin gasto alguno, más todos los PDFs, con las lecciones, con ejercicios, con trucos, con consejos. La siguiente pregunta es, ¿qué plataforma de videoconferencia utilizamos para las clases online, las clases en línea? Y es Google Meet. Yo te mandaría un enlace, nada más que tienes que clicar y ya no vemos las caras. ¿Y el límite de alumno por curso? Pues sí hay un límite, no menos de tres alumnos y no más de ocho alumnos. Este es el curso, tiene más información en mi página web miguelitor.net o abajo en la descripción tienes un enlace directo, puedes clicar y vas directamente a él. Es un curso que merece bastante la pena, porque al final vamos cogiendo muchísima confianza a la hora de fotografiar las calles. Deja que te lo explique en la página web, échale un vistazo y ya está. ¿Vale? Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Muchas gracias por estar aquí, de nuevo en mi canal de fotografía callejera. Soy Miguel Marina, Miguel Itor, y ya sabes lo que te voy a decir. A darle duro.